Música 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 Cuando suena el caracón, afuera va la calle Cuando suena el caracón, afuera va la calle Cuando suena el caracón, afuera va la calle Música Música Cuando suena el caracón, afuera va la calle Música 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 Pero sí, sí, cuando me gustan, disminuí Cuando suena el caracón, afuera pa' la calle Cuando suena el caracón, afuera pa' la calle Y la hora se le dice que va Cuando suena el caracón, afuera pa' la calle ¡Ayuda, ayuda, ayuda!